miren ustedes en qué punto está la desesperación que este hombre se cose la boca en señal de protesta en estos momentos el preso político de conciencia yo si es guía piloto se está cosiendo la boca ya que el jefe sector vino aquí a la calle cuba amenazarlo de que tenía que irse una lancha si no le iban a poner desobediencia denuncio internacionalmente se le llegara a pasar algo a este hermano tan valiente y eso reclamando porque ya que es una injusticia lo que están haciendo con con los jóvenes cubanos y más opositores y sientes patria y vida aquí están los hermanos aquí apoyando guía a yo ser guía piloto aquí está el tío aquí está el hermano también todos todos estamos todos estamos apoyando a yo ser guía piloto y denunciamos la dictadura castrista si le llegara a pasar algo aquí está nuestro hermano y eso y que le están cosiendo la boca soy yo que soy su tío la salud de romero así mismo estamos todos apoyándole y exhortamos a los opositores que vengan a apoyar a nuestro hermano valiente aguanta aguanta y que viene a eso para detenerlo ya que le pusieron una manda por la servida estado le pusieron una multa de 8000 y otra de 5000 pesos que se duplicaron esto es una injusticia lo que están haciendo con el pueblo cubano libertad para el pueblo cuba díaz canela asesino pero creo que se veía como quedó la cosa pero ley bueno señores yo no no critico a nadie de la manera en la que protesta de la manera en la que quiere expresar su su impotencia su indignación este es un muchacho y yo entiendo que a veces yo publique el vídeo en facebook y hay comentarios y la gente pone coño pero mira que son gente así casado que fumando que esto que lo otro señor así es la gente pobre en cuba así son los pobres en muchos lugares del mundo lucen así hablan así no es que ahora para oponerse al castrismo tengo que ponerme una corbata un traje o no el que ande detrás y corbata a mí me encanta felicidades pero estos jóvenes son los del 11 de julio y gente que ha crecido en 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 la en el solar en el barrio que no tiene nada que comer que está bueno pero compro un cigarro bueno porque el tema está yo no yo no fumo yo no fumo pero tengo entendido que los vicios también proliferan en las circunstancias de más tensión de más joder no sé sólo calma lo hacen algo no sé por eso los presos fuman tanto un cigarro en prisión cuánto vale se trafica con cigarros porque porque la porque es la manera que ellos tienen de de no sé de bajar la la atención no lo sé pero yo no estoy yo no puedo ahora fijarme en que si fulano fuma o si fulano no fuma si yo no fumo con mi dinero estamos hablando de un joven que está siendo acosado por un jefe sector abusador bueno valga la redundancia y que ahora fue y le dijo tiene dos opciones de montaje hace una chalupa y te hundan en el mar o va preso porque este muchacho habla porque este muchacho se queja porque este muchacho se reúne con los demás jóvenes y dice lo que hay que decir y por eso no lo juro no conozco a fondo su circunstancia pero me solidarizo con él de la manera en la que él decida porque tampoco lo mando a coserse la boca o sea ahora si él siente que esa es la manera en la que debe protestar hacer una huelga de silencio chico te respeto tu decisión no tiene que ser mi manera ni la manera del otro ni la del otro y yo creo que hay que estar muy jodido hay que estar muy remamado hay que estar muy abusado muy cansado le acaban de poner una multa de 8 mil y otra de 9 mil dólares de peso el acoso constante de la policía política arriba de ellos y se cosió la boca y salió para la calle con la boca cosía sabrá Dios que le está pasando en este momento es algo es lo que él le pasó por la cabeza hacer y ojalá que se uniera mucha gente no tiene que coserse la boca a todo el mundo pero tú crees que lo que él está sintiendo es el solo el que lo siente la otra familia allá que hace mil años no sé cómo un pedacito de carne también siente el mismo el mismo deseo que él y lo expresa llorando o quedándose en su casa bueno él decidió coserse la boca y salir para la calle con la boca cosida para que la gente vea así que me uno a la denuncia y responsabilizo a los esbirros cochinos de allí de lo que le puede pasar a este joven mientras esto sucede los comunistas siguen inventando caballito de palo y ahora sacan unos videos y una foto y unas cosas mira esto en Villa Clara puesta en marcha de los RT400 introducidos en Cuba por el proyecto Irescuba miembros de la unidad nacional unidades municipal y provincial de Villa Clara en conjunto con los operadores de maquinaria web vivir santo domingo hacen realidad un sueño que fue para muchos una utopía irescuba va con todo vamos a ver miembros de la unidad nacional unidad nacional 2 24 27 27 26 26 27 28 28 28 Gracias por ver el video. 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 La pregunta es quién es el responsable de que Cuba se llenara de marabú. ¿Por qué esperaron 63 años para ahora hacer allí un poquito de pantomima? Porque intentos de acabar con el marabú no ha habido millones. Pero los que han sido más efectivos contra el marabú son los propios campesinos que cuando le han dado en usufructo tierras, a machete en mano, han ido liberando la tierra del marabú, la han sembrado, la han cosechado y cuando ya está todo listo van y se las intervienen. Cuando han invertido todo el dinero, incluso de su hermano, de su familia en los Estados Unidos para comprar petróleo, para alquilar el tractor, para hacer la cosa, cuando tienen las vaquitas, tienen las cositas, venden dos litros de leche en la calle. Y ahí llega el jefe sector y le dice de comisar a la granja. ¿Te acuerdas cómo le hicieron al cubano que se casó con una canadiense y que un dinero, una herencia que le dio los padres en Canadá para casarse y todo eso? 30 mil dólares canadienses los invirtieron en Cuba, tumbaron el marabú, hicieron la cerca y sembraron Ingrá y pusieron unas vacas y unas cosas. Y cuando eso llegó el partido, la policía, la cosa, le gustó la finquita a alguien y se la quitaron completamente. ¿Por qué? Porque no te venden la tierra de verdad. No tienes una titularidad, no eres de verdad dueño de nada. Es como en China. Tú sabías que en China tú no eres dueño ni de tu apartamento, ni de tu casa, ni de tu nada. Y no es que el banco, tú tienes una deuda con ellos y si tú no le pagas te lo pueden quitar. No. El partido comunista chino, el Estado chino, es el dueño de cada metro cuadrado de China. Tú tienes como un permiso de vivir, como un sufructico, una cosita, pero tú no eres dueño de nada. El dueño es papá partido comunista. En Cuba es igual en la práctica. Y entonces ahora ellos se entretienen. Cualquier comprador del Ministerio de Agricultura se gastó ahí uno milloncito en eso. Esto rueda cuatro días y ya no se habla más ni se va a ver más nunca más en la vida. ¿Cuántas maquinarias de esas han introducido en Cuba? Todas se están pudriendo ahí porque ellos siguen apostando al proyecto de los dirigentes, al proyecto tal, al proyecto señores. La única apuesta que garantiza que Cuba salga adelante es la apuesta al cubano, al día allí, al enriquecimiento de la familia, de la cuadra, del barrio, a que el cubano haga millones. O miles o cientos lo que pueda hacer, pero el cubano se adueñe de Cuba, de la tierra, de todo, la cienta que le corre por la sangre, que nadie se lo va a quitar, que nadie se lo va a joder. Y tú vas a ver que el cubano acaba con el marabú para poner dealer, para vender carro, para poner para poner allí un parqueo de rastra, para poner un centro de investigaciones espaciales, para poner un gogo, un club nocturno para lo que le dé la gana al cubano. Tranquilo, todo el mundo limpia su pedazo. Hay que sacar todas las tierras improductivas a la venta. Una gran licitación nacional. Y darle créditos y microcréditos y macrocréditos a la familia cubana para que emprenda, para que tengan trabajo todos los arquitectos, los planificadores físicos, todo el mundo arriba con billetes. Vamos a hacer esto, la calle va por aquí, la carretera por allá, vamos a poner aquí una presa, vamos a poner un tanque. Hay que modernizar y reconstruir a Cuba. Pero no, ahí siguen a lo mismo. El viceministro de Del Cosa compró dos fandanguitas de este en un lugar y bing, 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 bing. La realidad es que cada año hay más marabú y menos tierra para producir y menos gente para hacer producir la tierra. Y en ese contexto, bueno, pues le anuncio a todo el mundo que ya tenemos una nueva propuesta para diputados. Vaya garantizando que Cuba cambie. Que Cuba salga adelante. Que Cuba no siga haciendo las cosas mal. Vaya, quieren hacer cosas diferentes y obviamente no van a elegir a los mismos. A los que no hablan, a los que no protestan, a los que no dicen nada. Así que están buscando sangre nueva. Están buscando gente fuera de los círculos del poder que represente a la gente hambrienta de los barrios de Cuba. Que de verdad proteste, que de verdad represente. A que tú no sabes cuál es la otra ficha que están proponiendo para diputados en Cuba. Ya sabes que está propuesto para diputados la de los 62.000 milenios, ¿verdad? Entre otras lindezas. Bueno, pues mira qué clase propuesta ahora para de verdad que Cuba cambie y salga para adelante. Elian González. Elian González Brotón es propuesto para diputados en Cuba. Se desempeña como director. O sea que Elian no puede ser otra cosa. Esta gente nace director, asistente de Atec Comercial. Una dependencia de la empresa industrial electrónica. De la industria electrónica. Y fue nominado como candidato a diputado por el municipio de Cárdenas. Chacho, de verdad, desde chiquitico, digo, yo tengo una capacidad de ser dirigente tremendo. Todo está en que Fidel lo puso como bandera, como punta de lanza. Un muchacho que obviamente lo separan de su familia. Te pueden llevar para Bélgica, para Noruega, cuando tú quieras. Tú puedes ser haitiano. Tú quieres tu mamá, tu papá. Tu mamá murió. La otra figura que tú tienes más apegos a tu papá. Tú dices papi, ¿qué entiendes tú de economía? ¿Ni qué entiendes tú con cuatro o cinco años de nada? Es lo natural, lo humano. Que quisiera Elian estar con la gente que conoce, no con la que no conoce. Independientemente de la prosperidad de lo que fuera. Ahora, de ahí. A que Elian sea un líder de los barrios de Cuba. A que Elian sea un representante. Del pueblo de Cuba de a pie. Que Elian conozca a fondo y lo haya vivido. Los problemas y el hambre y la miseria del pueblo de pie. Que pueda proponer leyes y de verdad enfrentarse a los poderosos en Cuba. Para defender a los cubanos. Mentira. Mentira. Es un niño que Fidel regaló caballos, unicornios. Fincas que después le estaba vendiendo en una pila de miles de dólares. Y ha sido siempre un niño muy mimado. Muy ahí llevado de la manito en todo momento. Y obviamente. Utilizado para las campañas internacionales. Los grupos de jóvenes americanos con Cuba. Se reúnen con Elian. Y hay todo el proceso y toda la cosa. A favor de la dictadura. Bueno, pues el premio ahora para Elian es que va a ocupar una silla. Va a ocupar una silla. Allí. De la misma silla que ocupa Yosuan. De la misma silla que ocupa la otra. Para que nada cambie. Y para que todo siga de mal en peor. Y para que nada cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!